¡Suscríbete al canal! El Centro Histórico es Patrimonio de la Humanidad, entre ellos lo que destaca es todo el complejo de la Catedral, que es lo que hoy vamos a necesitar de forma íntegra. Hay varios tiques, nos hemos pillado el completo, que incluye todo. Se construye entre 1215 y 1263, lo proyecta Giovanni Fisano, pero luego en el siglo XIV hay un intento de ampliación que no se lleva a cabo por... ...que hay una plaga de peste negra. Lo característico de la arquitectura sienesa son el blanco y el negro. Y es ese mármol blanco y el verde oscuro casi negro. El negro le da esas bandas que estilizan el monumento y le da una apariencia de más grande y es muy significativo de esta ciudad. La fachada es majestuosa, es una fachada frontón totalmente para hacer bonito. Es pleno gótico, tiene cantidad de esculturas, detalles y tal. Como está dedicada a la vocación de la Asunción, por eso en el mosaico superior se ve la coloración de la Virgen. Pero se representa a la misma altura que Jesucristo, dándole mucha importancia. Combina el color rojizo y la profusión de detalles es espectacular. Es totalmente una fachada para admirar y estar un buen rato. La ampliación que se proponía iba a ser tres veces la que hay ahora. De la forma que lo que queda ahora de iglesia iba a ser el crucero. Imaginad lo grande que es. Lo vamos a ver, os lo vamos a contar todo con detalle porque queremos que tengáis una descripción global resumida de lo que es todo el conjunto del lujo. Esta parte está muy chula. Se ve en la catedral desde arriba. Es de lo mejor que he visto por ahora. Aunque deja un poco de tiempo para disfrutarlo. Es que somos más gente. Sí, más un grupo. Aquí se puede ver lo que es la ampliación que va a triplicar lo que es el diagram de la catedral. La catedral es el primer lugar de la catedral, que es en el lado opositorio. Este es el final. Tenemos que volver, por favor. Bueno, el tour está chulo, pero un poco rapidito. No quiero más. No se puede explicar la belleza que hay aquí dentro. No se puede. Ni tampoco se puede mostrar. Esto sí que es un estendal. Ya de por sí la arquitectura con bandas blanca y negra. Mira que da bonito. Luego el suelo. Es todo un arte, el suelo. Es una mezcla entre mosaico, piedra dura. La mayoría se componen de tres colores. El color siena, que es este gocre. El tostado siena, que es el marrón rojizo. Y luego está el verde oscuro y el blanco. Ya está. Con esto hacemos todo. No, no puedes decir, es que me gusta esto más que lo otro. No, es el conjunto entero. Es espectacular. Entramente acabada en estilo gótico, decorada con gótico. Está pintada, esculpida. Es un conjunto totalmente armónico, perfecto. Ya no hay nada que desentone, que de... No, nada, nada. O sea, genial. Estamos en la librería Piccoli Mini, siguiente es Tendal. Está hecha a la gloria del Papa Pio II, Pio III. Se ve que eran de la familia. Es una sala pequeña. Es una curiosidad. Es que no se puede escribir. Con palabras, todo bonito, toda la belleza que estamos viendo. No, este Duomo es totalmente lo contrario a Florencia. De Florencia puedes obviarlo totalmente. No hay nada interesante. ¿Qué le hicimos? ¿Qué le hicimos? Sin embargo, esto es imposible perdérselo, por Dios. Si venís a Siena, venid aquí. Estamos ahora en la cripta, la cual se sitúa por debajo del Duomo, pero por encima del batisterio. Entonces la sensación es un poco rara. Sí. Es como que, ostras, cuántos estratos hay aquí de edificación. Es complejo entender. De hecho, no hay un plano claro ni un audiovisual que explique el proceso. Seguro que en la ópera del Duomo ahí lo tendremos. Esa es como sea, para ser una cripta, que es la antigua iglesia que había originalmente, está decorada como... está muy decorada. Sería la antigua iglesia de finales del siglo XII. Y aquí las pinturas contemporáneas de finales del siglo XII son una pasada encantada. Están como estarían tapadas, pues se han conservado muy bien. Nadie les hacía ni caso, pero con eso mismo, genial. Estoy encantado. Aquí detrás hay un descendimiento, las caras tienen expresión. La cripta se va reforzando a lo largo de los siglos XIII y XIV. Y es algo curioso de ver. Está chulo. Está chulo. Está chulo. pues ahora ya sí que estamos en la parte más alta que se puede acceder al complejo esto se correspondería a la ampliación que se quiso hacer todos los momentos principales se venden desde aquí como vista top es esta si además fuese invierno y anocheciera pues veremos la apuesta pero bueno nos compramos con esta vista al pleno sol de mediodía vamos a comer vamos a comer hay hambre como siempre nuestra recomendación es que huyáis de los sitios turísticos o sea se hace el campo y va justamente detrás o sea no hay que irse tampoco lejos entonces salís un poquito de las zonas más turísticas lo hemos reservado por el tipo de visor vamos a ver qué tal que como está tiene muy buenos muy buenas críticas y el sitio es muy chiquito desde aquí quitar mucho porque aquí la gente chiquita mucho se oye mucho parece napoli está todo buenísimo me ha encantado un risotto que estaba buenísimo y aquí con rabo de mar y por fin unas folias de zucar rellenas de ricota y anchoas el batisterio se construye en 1390 está dedicado a san juan bautista como casi todos los batisterios planos está construido en estilo gótico toscano justamente queda por debajo de la catedral por el desnivel que tiene la ciudad está dividido en tres naves gótico ojival y en cada uno hay escenas del credo cada vela contiene la representación de un artículo que se entiende muy bien porque a la izquierda se presenta un profeta y en la derecha un apóstol que extienden unos rollos en los que se puede leer entonces pues queda muy identificado el personaje es un ejemplo precioso de pintura gótica de escuelas y en esa es un desparrame es una verdadera preciosidad está todo pintado todo el techo y queda todo conjuntamente armónico hay también alguna pintura más en tabla en el centro está como debe ser la pila bautismal de esa época está hecha de bronce y mármol y es también del siglo 15 igual que las pinturas se representan escenas de la vida de san juan bautista eso sí que ya apunta al renacimiento que sería totalmente renacentista y hay artistas famosos como ghiberti donatelo ghiberti representa el bautismo de jesús y la captura del mismo donatelo representa el ciclo del banquete de herodes y además donatelo hizo dos esculturas de la fe y la esperanza las pinturas de la bóveda están pintadas por lorenzo y pietro conocido como de quieta con la entrada al batisterio se incluye una ruta subterránea con un espectáculo de luces no sabemos lo que es cada 30 minutos y hay que estar para que quede ser ah 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 ¡Suscríbete al canal! El centro de la ciudad, esta plaza, donde se reúne toda la gente La gente se tira en el suelo y bebe y come cualquier cosa Está rodeada de bares, todos debajo son bares, es lo más turístico Y a su vez está construida con edificios medievales, la mayoría góticos Con el palacio este gobierno aquí en medio, es como una especie de escenario, está genial Antes, del siglo XIII, era un mercado, también estaba inclinado como ahora Y ese es donde se reunían las tres comunidades que habitaban la zona Pues para intercambiar sus mercancías Las tres comunidades eran Castelare, San Martino y Camolia Luego estas tres se juntaron para formar Siena La plaza la dividen nueve líneas de travertino Que simbolizan a los nueve gobernantes que tenía la ciudad en su época de Smendor Se dice la regla de los nueve, de Smendor, su splendor fue a finales del siglo XIII y principios del siglo XIV Que ahora actualmente no hay mercado, pero sigue siendo el punto neurológico de ebullición de Siena Desde esta plaza salen 11 estrechas calles Así que bueno, las hemos contado Recordar que aquí se celebra la fiesta del palio, en esta plaza Fue la semana pasada cuando estuvo lugar Y la fiesta del palio es como la esencia para los chineses y chinesas Esta es la Fonte Gaya, la Fonte de la Alegría Está en la Piazza del Campo y se construye en 1419 Los fisos decorativos se le encargan al Giacopo de la Cuercha Fue la primera vez que se representaron personajes desnudos desde la época clásica Estos que se ven aquí son una reproducción de 1866 Los originales están en el Museo Cívico, ahí delante Si buscáis los desnudos no están Las autoridades de mediados del XIX eran así un poco mojigatas Y pensaron que dos mujeres desnudas y una amamantando a niños Pues no era muy bonito Teniendo en cuenta que el personaje principal es la Virgen Por lo tanto, esto representa ya el inicio del crecimiento Ahora presentar figuras desnudas Alegóricas Un escándalo Un escándalo Un escándalo Un escándalo Aquí es lo que sería el órgano de gobierno local, lo de la República de Siena en su momento, la Edad Media Aquí se representan momentos de la gloria de lo que fue en esa época En esa sala se presenta una batalla naval que corresponde a una guerra que promovió el Papa Alejandro III Quien ganó aquí, él pidió ayuda a los venezolanos para que con su flota se enfrentaran al salto imperio germánico Entonces el emperador era... Federico II Garbarra ¿Y quién ganó? El Papa El Papa Si está pintado aquí Entonces aquí se representa toda esa batalla naval y todos los momentos de gloria del Papa que bueno que es El rollete que hubo pidiendo perdón al emperador al Papa, etc. Pues que era importante tener al Papa de cara Esta batalla es el de siglo XII, pero las pinturas son entre el 1407 y el 1408 Son pintadas por Spinello y su hijo Parvi Se representan más batallas con victoria sienesa, por supuesto Pero lo importante aquí es lo que hay aquí detrás Es la maestra pintada por Simone Martini entre 1315 y 1321, más o menos Y es un ejemplo precioso de pintura gótica sienesa Ya veis lo que es una maestra, o sea es la Virgen en majestad rodeada de todos los santos y tal Abajo hay unos cartelitos, un mensaje político diciendo que como la Virgen nos protege pues somos los más guays Que además es la patrona de la ciudad Antiguamente este era el salón de audiencias y claro cualquiera que aquí viniese a pedir algo Viendo todo esto pues se acojonaría, ¿no? Entonces está hecho para impresionar Aquí hay uno de los frescos más famosos de la ciudad Y se representa una alegoría de lo que sería un buen gobierno y un mal gobierno Aquí tenemos lo que sería el mal gobierno Donde es en el centro una figura tipo demonio Domina la avaricia, hay muertes, hay terras yermas Muy chungo Y luego aquí sería la representación del buen gobierno Todo esto de aquí ¿Vale? Donde se ve ya que hay abundancia, todo está florido Hay armonía, no hay muertos, la gente está contenta, bailando Y se resaltan las virtudes de la justicia, templanza, honradez Magnanimidad ¿Lo has dicho? Magnanimidad Justo como ahora Sí, igual Se puede aplicar también a la vida actual Sí, sí La vida actual Chungel Música Aquí hay unas cuantas salas con unas interesantes pinturas al fresco de pintores sieneses del 480 Aquí sobre todo hay de Domenico di Bartolo Bequieta y Priamo de la Cuercha Se fundan como un hospital en la vía franciscana y por eso que atiende a peregrinos y también tiene funciones de hospital como tal entendido en ese tiempo es decir, recoge a niños huérfanos y hospital y caridad en general Por eso se presenta aquí en una parte escenas de caridad hospitalaria Por ejemplo, se curar a heridos vestir a... escenas de caridad como tal hospitalarias En la otra parte se representan escenas del poderío de la ciudad en sí Para hacer un hospital es sorprendente que tenga este arte veis su importancia Con el tiempo, como podéis pensar este hospital se crea obsoleto y ahora es un museo Hay un vídeo en el cual se explica lo que contamos anteriormente sobre la fuente que hay en la... que hace el campo esa que es de Cuercha Más bien lo que ocurrió fue que había dos estatuas de mujeres con los pechos al aire y esa se... se quitaron O sea, en la nueva fuente esas dos estatuas no están que son estas que están aquí en este museo Eso que escandaliza tanto a los... Se completa con una exposición de arte contemporáneo Ya estábamos como en el sub... sub... subsuelo como en una antigua calle ¿No han visto? Sí, han construido encima Es un museo más inlandés de lo que parece y hay incluso un museo arqueológico que vamos a ver Esto... es un no parar Aquí se explica el origen de la ciudad tal como os contamos en la piazza del campo como se juntan los tres... las tres comunidades Es un valle un valle en forma de Y y todo viene a desembocar aquí justamente en la piazza del campo la evolución del Duomo la evolución de esta iglesia todo excavado en la toba y da la sensación de que ibas por galerías túneles tipo llanellos mucho humedad está divertido ahora es muy grande es muy grande y bueno ya con esto ya pues nos vamos a despedir de Siena con este gelato espectacular de la piazza del campo pero... ha sido una sorpresa está muy bonita de verdad y pues ha sido espectacular la inmersión de ciudad medieval totalmente pequeñita pero intensa pero continúa continúa el cochecultur y la ruta continúa el cochecultur más toscana más cosita y la ruta más toscana y la ruta 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 Gracias por ver el video. Estamos en Anghiari. Tuvo lugar aquí. Es un puecito medieval con sus murallas. Es una preciosidad románica. Visita rápida del humo.